ok este es el vídeo número 261 del curso de fleta seguimos adelante actualmente no se navega entre no es posible navegar entre las dos secciones entre el workspace board y membros voy a revisar la aplicación la aplicación que está publicada en fly en flet punto de en flet punto de aquí podemos ir a los boards y llega hasta los boards desde aquí podemos eliminar un board se elimina los boards cierto hasta ahí todo está bien refrescar la aplicación y bueno exactamente la la ventana del navegador ahí se está cargando la interfaz esperemos unos segundos se quedó pegado ahí ya entonces la idea es poder hacer esto que se facilite esa navegación entonces permítame en un segundo para subir los cambios que efectúen el vídeo anterior y esto lo podemos minimizar esto también ok entonces nosotros tenemos una ventana show open editor el sidebar desde este sidebar tenemos la sección de navegación superior que es ésta la que tiene los ítems navigation navigation rail destination el primeros para boards y para members listo e estos son los destinos ok pero aquí como como se navega según portogona freio este estos objetos se agregan aquí a la vista que retorna el sidebar la parte lateral izquierda nos referimos a esto es la vista que se genera ahí entonces cómo ocurre la navegación dice sign sign board destination esta función desde donde se llama desde aquí no hay una invocación de esa función busquemos en el editor control shift f dice que se llama desde el layout 7 tendremos que revisar esto y pronto lo revisaremos listo tan tan ahí está ok y estos son los 2 boards los set bot a estos son los destinos y básicamente lo que hace esta función es mostrar las vistas de abajo para agregarlos al voto nav rail destinos por eso dice que se utilice esa lista destinos y que le agregue cuantas listas haya por ejemplo si creamos otro board llamémoslo a y que aunque nos aparece este error en la línea a ver 196 text fiel has no atribute text pero porque genera error si esto solamente pregunta por un valor lógico falso verdadero text control text control y habla de un text fiel has no atribute text será que está mal escrito esto es el archivo main close dialogue aquí a ver estamos en main línea 196 aproximadamente pero no nos llega ahí en el ad board aquí has atribute es que aquí no es text es válido 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 corregido ese problema válido 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 es el contenido de un campo de texto válido válido si ejecutamos la aplicación y agreguemos un board llamémoslo a ahí aparece podemos navegar entre los distintos boards aquí agregamos 1 llamémoslo a aquí agregamos uno se llama b una lista no ok, hasta ahí todo bien pero si quiero ir a boards y members no funciona entonces en el sidebar si crea los destinations los destinos que corresponden con los boards existentes pero como es el proceso para la navegación de estos elementos de estos dos de members tal y como ocurre aquí en la aplicación esto, prácticamente nos faltan esas dos tareas listo, entonces a ver como se navega este es el topnap change topnap change del archivo sidebar cuando cambia navigation rail claro la función que responde a los cambios de la barra superior es la función topnap change ahí está entonces que se pregunta aquí quitemos esto index el índice el índice el índice perdón se calcula de la siguiente manera se deja even que es el parámetro si el tipo es entero pues ya vendría a ser el índice dado que es numérico y luego decimos even punto control punto selected index que sería el valor que quede aquí luego decimos bottomnap rail selected index none en la parte superior dejamos topnap rail dejamos none en esta por qué porque de la parte inferior no queda ninguno seleccionado se debe deshabilitar la selección mientras que de la parte superior si estamos seleccionando sea boards o members y refrescamos la vista con cell.view.update que hacemos luego escribimos cell.page.root y navegamos a boards o si no navegamos a members y aquí la actualización no es del sidebar porque sidebar vayamos hasta la parte de arriba estamos refrescando la barra y no la página necesitamos refrescar la página aunque es curioso o sea no basta con refrescar el control como tal sino también y en la la barra lateral entonces aquí es el punto page.update ahí ya se tuvo que haber refrescado member board genial board v1 dejémoslo así b2 b2 y ahí van apareciendo regresemos hasta esta parte no entiendo por qué no aparecen aquí sin embargo ya podemos navegar entre boards y members aquí deberían aparecer los boards creados listo listo por ahora dejemos así y continuaremos en el siguiente video creo que hay cambios que reportará el repositorio remoto actualización de la página necesaria ok hasta la próxima chau